Como una volqueta ha impactado, nos parece que un poste de luz se ha ido llevando a bastante distancia. Ustedes pueden observar en este momento desde aquí. Desde este punto lo va arrastrando hacia abajo. Este es el reporte que queríamos compartir con ustedes, amigos. Un lamentable accidente de tránsito que se ha dado acá en el sector un poquito más abajo de Bellavista, antes de Santa Rosa. Para que ustedes puedan conocer, ahí está un personal de la empresa eléctrica que está realizando los trabajos. La volqueta es de placas HBB 2326. Ahí está el poste prácticamente mirado. Lo que se puede observar. Estos son los trabajos. Obviamente hay presencia policial aquí dando paso, porque al momento se encuentra la empresa eléctrica reportando este accidente, tratando de resolverlo. Y esta es la volqueta que está afectada aquí, en este lugar, como ustedes pueden observar. Ha estado cargando piedras, según lo que se puede observar en este momento. Aquí es reportar este accidente de tránsito. Ustedes están observando el trabajo que está realizando la empresa eléctrica. Ahí en este momento hay un daño bastante fuerte acá en el lugar. Bueno, no hay más que informar. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Ahí ustedes pueden ver la afectación que se ha dado. Nos despedimos. Un abrazo.